8 de la mañana y hoy quien se muda soy yo Vamos a contaros los consejos a la hora de hacer una mudanza para que no muráis en el intento Porque esto puede ser muy estresante para toda la familia, para los amigos Porque perdemos los nervios, nos ponemos nerviosos, discutimos Bueno, pues si hay una buena planificación y un orden en todas las actuaciones que vayáis a llevar a cabo Os aseguro que si hacéis caso a los consejos que os vamos a dar a continuación Todo va a ser mucho más fácil Tienes que convertir en una Kill Bill, ¿no? Una Kill Bill absoluta Como un Maturman Esto es fundamental que lo hagáis Cuando tenéis en el futuro un proceso de mudanza Lo primero que debéis hacer es hacer una limpia en vuestra casa ¿Vale? Esto es fundamental Además, os va a venir muy bien Yo siempre digo que de vez en cuando viene muy bien poner una mudanza en tu vida Porque te deshaces de un montón de cosas que llevan acumuladas en el trastero O en los canapés de la cama O en los armarios de tu habitación Y llevan años Ya no digo meses Sino años El mueble despensero de la cocina Te vas Cada día vas organizando un mueblecito Sin agobios ¿Vale? Como la mudanza no es algo que tú hayas elegido De aquí a mañana Sino que lo tienes que planificar con tiempo Y vas a tener pues varias semanas Te da tiempo a hacerlo Organiza un día un armario Saca todo Mira que te sirve Lo que no te sirve Si lo puedes regalar Si lo puedes vender O directamente lo llevas al punto limpio A lo largo de una vida vamos acumulando restillos Madre mía Y te lo digo yo que soy manchego Y los manchegos tenemos fama de que no tiramos nada Madre, lo tuyo es Lo mío es de campeón Oye, como tus cajas de zapatos ¿Cuántos zapatos puedes tener tú? No, no, no Por favor No, me he quitado de eso Bueno, pero hasta ahora Me he quitado de eso Habiéndote quitado ¿Cuántos zapatos puedes tener? Me he quitado de eso Bueno, yo soy una frofa de los zapatos De zapatero le viene el galgo Y los abrigos Que no abultan nada Porque le viene de familia, Ángeles El amor por la zapatería Por los zapatos, por el calzado ¿Cuántos puedes tener? Venga No, no, ahora tengo bastante menos Que me digas un número entre 70 y 100 No, hombre, no No los he contado Pero que a lo mejor pueda tener unos 60 pares No son muchos No son muchos No son 60 pares 60 pares Besazte de todos Lo que hay que hacer Cuando vas a hacer mudanza Lo primero tirar Aprovechar el momento para decir Y hay un criterio muy bueno Para saber que tienes que limpiar Es toda cosa que no hayas usado en un año Fuera Yo diría Como si no hubiera mañana Y os lo digo por propia experiencia De lo que yo he sufrido ¿Vale? Cuando te dicen Ah, no te preocupes La casa te la voy a entregar Limpia y pintada Pues no ¿Vale? Pues no A ver Todo depende Depende del grado de limpieza Que uno tenga Nada Pintada nada Y limpia Y limpia tampoco Pero no que de esplendor Como nos gusta a nosotros No Dicen No he contratado una empresa de limpieza Eso se nota Cuando contratas una empresa de limpieza Que es lo que yo he hecho ¿Vale? Porque Porque no disponía de tiempo Y porque he preferido delegar La cuestión es que Debéis tener limpia la casa A la que os vais a mudar Sea en compra O sea de alquiler Perfectamente limpia Porque a saber Cuando le volvéis a hacer Esa limpieza 360 grados Que esté vacía Pues fenomenal Porque te va a permitir Llegar a esos rincones Que de otra manera no llegas O sea Que una limpieza A fondo Vale Y lo veis Que esto lo vemos clave Antes de hacer la mudanza O sea Que ya estés limpiando La casa de destino A tope Porque no vas a volver A hacer esa limpieza Tan profunda En 20 o 30 años Le llamamos Dar cera Pulir cera Hacer una mudanza Es el segundo proceso Más estresante Después De comprar tu casa Hay que llevar un orden Lógico Para que luego El llegar a la casa nueva Y ir desempaquetando Esas cosas Esas cajas No sea un psiquiátrico No sea una auténtica locura Os cuento como lo he hecho yo Y creo que es una forma Muy práctica de hacer En este caso Yo he contratado la mudanza A una empresa de mudanzas Pero tú puedes organizar Tu mudanza Te dan dos opciones O tú organizas las cajas Y ellos lo que hacen Es montar las cajas Y las trasladan O bien Te lo organizan todo En las cajas Te lo meten todo En las cajas La cristalería La vajilla El ordenador Cosas que piensas Que me lo van a romper O me lo van a destrozar Si es una empresa seria Y una empresa formal Te va a hacer una mudanza estupenda Segunda opción Cuesta más Que os lo digo Que hacértelo tú Que es lo que tiene mucha gente Claro, lógicamente Y si me lo hago yo Y lo voy metiendo en el coche de rodo Y vamos haciendo viajes A ver, realmente Tienes tres opciones La primera Que tú compres las cajas O las consigas en algún sitio Y lo hagas tú Y lo traslades tú O que tú Organices en las cajas De la empresa la mudanza Y ellos te lo trasladan Y la tercera Es que te empaqueten todo Y te lo trasladen Tienes tres opciones ¿Vale? Ya depende de tu bolsillito Y de la capacidad O de las ganas Que tú tengas en ese momento Sea como sea Cualquiera de las tres Llega al momento Clave de la mudanza Que es donde tú estás Y tienes que Desmontar Tus enseres Tus objetos personales Tus estanterías Muebles Y planificar las cajas Por habitaciones Por ejemplo X cajas Tú dices Mira Cinco cajas De cada habitación Y yo ya sé Que cuando me voy a mudar Hay cinco cajas De la habitación uno Da igual Uno o otro Que hay otro Lo que sea Cinco Caja uno De cinco Habitaciones Las vas ordenando Los armarios Cuando tú tienes Tus perchitas Yo tengo mis camisas Mis chaquetitas Y todo eso Que vayas apilando Eso como de siete O ocho Con todas las perchas Y todo junto Y lo metes En una gran bolsa De basura Y la cierras Que se queden Todas las perchas De forma que Cuando venga El de la mudanza Va a coger Todo ese bloque Completamente Se lo van a llegar Y tú puedes luego Ponerlo Pues eso Tus ocho o diez Camisas juntas Metidas dentro de la bolsa Y se hace como en paquetes En vez de llevarlas Una por una Sueltas Que la mudanza Tienen como Son como Como armaritos Plegables ¿No? Donde te van poniendo Las cosas Y lo llevan así Pero si quieres evitar Por la suciedad O porque las mudanzas Pues se va Guarreando las cosas Pues este truco Es muy bueno Que apiles las cosas En bolsita Si no vais a coger Una empresa de mudanza Y lo vais a hacer vosotros Pues os va a venir bien Ir juntando todas esas cositas Como siempre Ahí poniendo De donde vienen Mi cara Después de siete horas De mudanza Y todavía Están descargando En la casa nueva De locos Como para no estresarse Hay cientos Cienes y cienes Y cienes De empresas Que se dedican A la mudanza Si no contratas A la mudanza Pues tú Compra cajas Mucha cinta de embalaje Incluso cinta de embalaje Por colores Para según Ayudarte con las cajas Si lo vas a hacer así Y marca todas las cajas Pero Nuestro consejo Es que Es una cosa Que merece la pena Contratar una empresa Que haga mudanza Porque es Un proceso Complejísimo Donde vas a tener que hacer Cientos Cienes y cienes De viajes De viajes Si lo haces tú Con tu coche Es una auténtica locura Os lo digo en serio Es una auténtica locura Otra cosa es que Por ejemplo Te mudes de una casa De alquiler A una casa de alquiler Que no tengas Que llevar muebles Que solamente sean Tus enseres personales Entonces bueno Pues te lo compro ¿Vale? Porque alquilas Una furgonetilla O unos amigos En tu coche Dáis unos viajes Y al final Es factible Pero si se trata De muebles De cosas del trastero Bicicletas Ordenadores Y todo este tipo De cosas Al final Creedme Que es una auténtica locura Y luego Un consejo Muy importante Relacionado con Contratar la mudanza Es que Vigiles Que la casa Quede vacía Es decir La casa La que has vendido De la que te vas La que abandonas Que se hayan llevado De verdad Todas las cosas Cuando vas a tener Una mudanza Esto es como Atila y el rey De los unos Que donde iba Arrasaba O sea Va a quedar Todo arrasado Tu casa antigua Arrasada Y en la nueva Eso va a llegar Va a ser Un cajerío Que no se sabe Ni lo que hay Si tienes un piso Pues más o menos Asumible Como el de Ángeles Donde solo salen Dos camiones de muebles Pues bueno Pues te encontrarás Dos camiones de muebles Y cajas Pero si vienes De una casa grande O un chalet De 300 metros Y te metes en otro Pues ahí vas a tener La de San Guitín Así que Tú piensa Que te tienes que hacer Un atillo Que es el kit de supervivencia Como si te fueras A ir a la isla De los famosos O de supervivientes Y que te llevas Imprescindible Para si nada más llegar Yo llego Y no han terminado La mudanza Hasta las 10 de la noche Y no me han dejado La última caja Que yo pueda Ponerme Un pijamilla O lo que sea Para dormir Una sabana Como lo del 1, 2, 3 Dos calzoncillos Un pijama Cepillo de dientes Pasta de dientes Desodorante Un cepillo del pelo Crema hidratante Gel de ducha Dos camisetas Crema hidratante He dicho para descistar Porque aquí parece Yo sí Yo sí No me puedo ir Sábanas Perdona Un juego de sábanas Un juego de sábanas Para cada uno de los Que van a dormir en la casa Y una toalla Por lo menos Y una toalla O sea son cositas Que dices Ostras Y los cargadores Y los cargadores O sea mochililla Con todas esas cosas O una mini maletita O lo que sea Donde está Eso donde Si todas las cajas Fueran tóxicas Y hubiera radioactividad Y lo que sea Dices ¿Con qué puedo vivir dos días? Tengo una sensación Extraña Que es lo que se suele sentir Cuando haces una mudanza Cuando te cambias de casa Por un lado Tienes la Como el sentimiento De pena De añoranza De dejar una casa Donde yo he sido Francamente feliz En los últimos Seis años Y a la vez Ilusionado por Bueno Pues empezar una nueva aventura En una nueva casa Con nuevas experiencias En fin Con nuevos espacios Es como un doble sentimiento raro Que al final Tenemos que pasar Cuando llegas a la casa nueva Lo primero Lo primero Que tienes que montar Es la cocina O sea Fundamental Llega Y empiezas Desempaquetar Las cosas De la cocina Hombre Lo que veas Que es menos importante La cocina Pues lo vas dejando Por ahí Pero desempaqueta Las cosas La comida La cafetera La termomix ¿Y por qué? Las cosas De la nevera Porque en tu día a día Lo primero que vas a necesitar Es alimentarte Lógicamente Y tener Y yo creo que cuando ves La cocina Ordenada De inicio Te da paz Te da paz El resto Ya lo iremos haciendo Poquito a poco Pero cuando ves La cocina Ordenada Es como Ostras Ya está hecho Lo más Has empezado Por la cocina Lo tienes todo hecho Y luego Yo le decía a Ángeles Y Ángeles dice Yo me lo hago O sea En un día Lo tengo todo hecho Lo has hecho en dos Mi casa está niquelada Prácticamente ya Pero bueno Tenemos que dar el ejemplo A otras personas Para que no se mueran No es tan fácil Porque viene con agujetas La pobre No es tan fácil Y es que el resto Lo vayas planificando Ahí tiene que ver Poquito a poco El maestro No hagáis un Ángeles La persona que dice A ver con cabeza Digo pues primero Uno hace el dormitorio Uno de los hijos Y son mayores Y luego eso Lo acabas de decir Si tienes hijos En edad adolescente O no Pero que pueden desempaquetar Sus cositas Involúcralos En el proceso El marido Que deshaga Sus cajitas La esposa Que deshaga Sus cositas Cada cual Lo suyo Y de esa manera Pues va a ser Un poquito Más llevadero El lunes Hago la habitación Uno El martes Hago el cuarto de baño Dos El miércoles Hago no sé qué O sea Poquito a poco Y ya verás Como cuando lo haces Con orden Las cosas salen Fenomenal Siete horas después Aquí seguimos En la casa nueva Descargando No sé cuántos camiones Cómo es posible Que salga Tanta historia Tanto chisme De una casa Increíble Es fuente De inseguridad De tensión Y de incertidumbre Para tanto los niños Como las mascotas Así que Aquí os anquejamos Para Ángeles Que se ha llevado Una nueva mascota Justo en los días De la mudanza Pues que Lo normal es Evitar En las mudanzas Hasta que no esté Todo puesto Todas las casas Todo montado Pues ese estrés A los niños Cuando estás moviendo Las cosas Las cajas Pues los padres Tenemos que estar Como en el modo Organizador De supervivencia Y de hacer el nido Pero si mientras Hacemos el nido Los polluelos Nos están picoteando No, claro Tienes que recoger Cacas o pises O que el perro No ande por ahí Molestando a los De la mudanza O que tú estés Abriendo cajas En fin Es más práctico Es importante El tema Del cambio De suministros ¿Vale? Cuando tú Vendes una casa O cuando compras otra Pues el cambio Normalmente te dan Un plazo Para hacer el cambio De suministros Y viene estipulado Normalmente si se hacen Las cosas bien ¿Vale? Como hacemos aquí En Luxury Angels Viene O en el contrato De arras ¿Vale? O viene En el contrato De alquiler Y viene explicado Por escrito ¿Cuántos días Tienes para hacer Ese cambio De suministros Bueno Tened en cuenta Que cuando tú Llamas a una empresa Para eso Necesitas el número CUPS ¿Vale? Que viene en la parte De atrás De la factura Y lo importante Es que Oye Si te pueden pasar Una factura Tanto La parte Que hayas Haya estado Siendo dueña De la casa Anteriormente Si te puede pasar Una factura Por delante Y por detrás Mejor ¿Vale? Porque con esa información Tú haces el cambio De suministro Por teléfono Es un proceso Sencillo Muy fácil De hacer por teléfono Pero Debes disponer De ese número De CUPS Es importantísimo Porque si no No se puede hacer Cuando tú haces Ese cambio No es un cambio Inmediato Es decir Llamo hoy Y hoy ya está Puesto a mi nombre No Lleva un proceso Interno en la empresa De suministros Que a lo mejor Tarda una semana Diez días Máximo 21 Pero a lo mejor Te lo hacen antes Entonces Tienes que intentar Hacerlo Lo antes posible Para que cuanto antes Ese suministro Este puesto a tu nombre Y cuando lo vayas a hacer Das la fecha Exacta En la que tú Eres propietario De la casa Bueno Pues se acabó El día de mudanza Desde las 8 de la mañana Hasta las 7 de la tarde Cuando nos hemos tomado Un tentempié Al finalizar Ha sido un día de locos Pero ahora toca Pues descansar Y mañana Pues empezaremos a colocar A desembalar Y organizar La casa nueva Me engancho ahora Voy con retardo No te preocupes Que lo puedes ver Luego en diferido Compro Pero hay inquilinos Que entran en su nueva casa En septiembre Será igual Pero al revés Mira el gracias Compro Pero hay inquilinos Que entran en su nueva casa En septiembre O sea Tú compras Pero hay inquilinos Que entran Vale Bueno Pues sí Al final Mira Lo que tienes que hacer ahí Elena Es asegurarte De que te entregan Un contrato O sea Un escrito Un certificado Llámalo como quieras Si es a través de agencia Pues a través de agencia Y si no El propietario Te tiene que confirmar Por escrito Con nombres Y apellidos Y DNI De esa persona Que está como inquilina Que está dispuesta A salir de la casa En tal fecha Que hayas pactado ¿Vale? Eso es importantísimo No valen las palabritas Que te escriba ¿Vale? Y que te documente Que ese señor Ha firmado Que ese día Va a salir de la casa Que luego tienes algún problema Y si lo tienes documentado Legalmente Tienes muchísima más fuerza Estupendo Ahí va un consejito Mira Mira Nos pregunta Nos pregunta Isabel también Que le cuesta Cuando va a visitar una casa Le cuesta Pues abrir La presión del grifo Probar las persianas Vale En una primera visita Quizá no es necesario Hasta que tú veas Si realmente la casa te encaja Porque si no Además se puede eternizar La visita Pueden ser dos horas De visitas Y molestar al propietario Entonces yo lo que te recomiendo En estos casos Es que Tú Visitas la casa Que te encaja Y que ves la casa Que es perfecta Y que te gusta Y tal Pones una segunda visita Revisita Vale Y le explicas Al propietario allí Con una sonrisa Oye mira Me voy a gastar muchísimo dinero En esta casa Así que Te pido por favor Que me dejes probar Ciertas cosillas Vale Que parecen de sentido común Pero yo me quedo más tranquila Y lo van a entender Perfectamente lo van a entender Y te van a dejar Abrir armarios Probar grifos Lo que necesites Vale Con una sonrisa Y pidiendo las cosas Con modales Se consigue Prácticamente todo No sé Si alguien más Tiene algún caso O al hacer una compra Se haya hecho Trasladado una mudanza Y quiere compartirlo Os invitamos A que lo pongáis En comentarios Y lo podamos Publicar O si no Entre el resto De la comunidad De Luxuritos De Luxury Angels Podamos responder Entre todos Y como merece Mi casita Donde he sido tan feliz Durante seis años He pasado cosas buenas Cosas malas Cosas regulares Pero si tuviera que Hacer un cómputo general Han sido seis años Maravillosos Donde he sido muy feliz Comienza una nueva etapa Y lo que sí que hay que hacer Y eso sienta muy bien Es despedirse De tu casa anterior Que tantas satisfacciones Y tantas alegrías te dan Va por ella And I open my eyes Hope that you're by my side And I open my eyes And I open my eyes And I open my eyes